Volvió una noche, no la esperaba, había en su rostro tanta ansiedad Que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Volvió una noche, nunca la olvido Con la mirada triste y sin luz Y tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Se fue en silencio, sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos Que también ella tuvo pie Mentira, mentira Yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes se abrieron Mi pena inaudita pronto comprendieron Y con una mueca de mujer vencida Me dijo es la vida y no la vi más Me dijo es la vida y no la vi más Gracias.